Siento que solo fue ayer Le dije a mami que yo iba a volver ¿Acaso otra vez? No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto Andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede pedir y la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Era pa' la baby Estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo Dicen que debo favores, cabrón, sí, me imagino Si es que, men, yo te vi Afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablas de mierda de mí Te pegaste a mi VIP, eres un pussy Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaga Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Visas, apagan las luces, dejamos oscuras Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Ahora para baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky De estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho ojalá Ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar Aunque todas las muercas me quieran oficiar Aunque toda mi hija se quiere ser oficial No significa que yo voy a cambiar, no No significa que yo debo de ser normal No es que antisocial, que no sepa confiar No es nada personal Es que si cambian de color no me quiero asociar Si los míos no pasan yo no voy ni a entrar No te sientas mal, no eres tan especial Dicen que hablaste de mí, pero ando sin señal Y mientras tanto, andamos en yesquí en Mallorca Mientras tanto, estamos contando tortas La que puede poder y la que no puede soportar Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Y pa' las baby, estoy vaciando daily Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Be so proud Be so proud Be so proud Be so proud Gracias.